Isla Saona forma parte del Parque Nacional Cotubanamá y fue seleccionada como una de las mejores playas de ensueño del Caribe por la revista Caribbean Traven and Life. Sus playas vírgenes, palmeras exuberantes y aguas turquesas hacen que sea una de las regiones más encantadoras de República Dominicana. Los preciosos arrecifes coralinos y la gran posibilidad de actividades al aire libre que ofrece esta isla la hacen un destino perfecto para los 2.000 a 2.500 turistas que atrae cada año, que van en busca de los encantos que ofrece una de las reservas ecológicas más importantes del Caribe.